Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto mi vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida.